La enseñanza del idioma alemán. Eso significa para los jóvenes, para la juventud, de ampliar también las posibilidades para crear su futuro. Entender más lo que pasa en Europa, tecnología, cultura, enseñanza, posibilidades profesionales y personales. Y eso es una muy buena noticia y somos muy orgullosos de tener el Goethe Institut, los profesores y profesoras, de ayudar en eso, de aumentar aún más la calidad de enseñanza en este lindo país, Uruguay. Para nosotros es un gran placer ver este convenio ahora, pero yo estoy aquí en Uruguay desde un año y siempre era un gran placer para mí y ver el sistema Uruguayo de Educación con metódica digital. Y eso para nosotros es un gran desafío y es una gran cosita. y entonces estamos muy contentos que podemos disfrutar de este sistema y igualmente desarrollar las clases y los profesores. Bueno, para nosotros es un día muy importante, porque la educación pública reafirma su vinculación a través de la Embajada de Alemania, en ese importante relacionamiento entre Uruguay y Alemania y en el marco de lo que es el desarrollo de una política nacional de enseñanza de lenguas extranjeras, a través de una democratización de la misma, porque va a llegar a cientos de estudiantes de la educación pública en forma totalmente gratuita, en escuelas técnicas, en liceos públicos, en centros de lenguas extranjeras, la posibilidad de aprender alemán, utilizando además las nuevas tecnologías. Y por otra parte, la formación y el desarrollo profesional de docentes en este idioma nos parece que es algo significativamente trascendente, porque una educación de calidad requiere docentes formados, docentes además con herramientas e instrumentos para hacer de la educación cada día mejor y que en definitiva sea la palanca que permite el cumplimiento de los proyectos personales y profesionales de todos.